Izquierda aquí, derecha. Izquierda aquí, derecha aquí. Vale, vamos con el salto de Nico. Vale, ahora te voy a hacer la tercera y última conexión. ¿Cómo te ha dicho tu apellido? Con Nico me va. Ahora mismo me va. No te lo digo explicar. No lo digo por eso, tío. Lo digo yurutan. Júntame los pies, júntame los pies, júntame los pies. Vale. Me tienes manos cambiadas, perfecto. Salto de Nico yurutan. Vamos allá. Salta largo para adelante cuando grites tu nombre, ¿vale, Nico? Ya estamos grabando. Mira para acá un poquito, te van a tomar la foto. Y con confianza, largo para adelante. Vamos allá. 3, 2, 1, Nico. Este es el... Te digo, te digo... 3, 2, 1, Nico. Este es el... Te digo, te digo... Vamos allá. 3, 2, 1, Nico. ¡Fuga! ¡Fuga! Te digo, te digo... Qué ojito, ¿eh? De frente también tienes que volar, ¿eh? El golpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nico, saluda aquí. Saluda, Nico. Te lleva las manos a la cabeza. Te lleva las manos a la cabeza. ¡No! ¡No! ¡Aro! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Deja que corra la cuerda! ¡Vale! ¡Colecciona el perro! ¡Listo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba aquí! ¡Arriba aquí! ¡Arriba! ¡Vale! 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 Tres metros tuyos, Guiller, incluso dos. Queda un metrito tuyo, Guiller, quita la mano de las cuerdas, Nico, quita la mano de las cuerdas y vas a ponerlas en el tubo inferior planas, ¿vale? Guiller, para. Mano plana al tubo inferior, tiramos los dos. Mano al tubo inferior y empuja para alejarte del tubo. Eso, empuja un poco para alejarte del tubo. Vale, quieto. Aligerar los pies, pies arriba. Tenías que haber saltado diciendo, por Ronaldo. Iba a gritar, guillera, tras unos metros, guillera, tras unos metros. ¿Qué tal, qué tal te ha parecido? Arrita temblando, tío. Esto hay que hacerlo otra vez. Los pies quietos, los pies quietos, ¿vale? Cuidado. Tío, no será nada. Vale. Esta de pie, pasalo por detrás de la cuerda, pon la punta del pie derecha, aquí, por favor. Tienes la garacilla y giras ahí y te pones llenando para... Entonces, ha molado, ¿no? Me dices, pues tienes otras posturas más, ¿eh? Para hacer... para hacer goming y para... Se govia, el año que viene. Por ejemplo. Eres un valiente, Nico. Ese abrazo, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!